Dime Ismael, estos cajoncitos son los que donó Adrián de Molina. Para los tiradores de la competencia, ya vamos a entregar los premios. Agradecido a Adrián Molina, los mejores, los que no fallan. Ahí lo tienen, señor. Miren la belleza de estos cajones. Así que ya ustedes saben, el vistero y el cajón. Se los vamos a dar al primer lugar y a tercer lugar. Los cajoncitos son para el primer lugar. Para el primer lugar. Y el vistero es para el tercero. Para participar, sí. Pacatey. Ya está. Se le perdió un palomo clasificado en la tercera vuelta y se le perdió el palomito, señores. Creemos que Gabilán se lo mató. Porque ya han matado dos palomos más ahí mismo. Ahí mismo lo han visto ahí. Ahí lo tienen.